Hola, buenas, ya estoy aquí y mirad lo que os traigo hoy. Hoy os traigo el calendario que os avisé el otro día en el canal de YouTube. Os enseñé por aquí que en la pestaña de comunidad que era un calendario que estaba a la venta en Look Fantastic. Luego en Look Fantastic se agotó y está ahora a la venta en Amazon. Y tenéis a la venta este y tenéis a la venta también este. Que también haré otro vídeo para comparar luego cuál merece más la pena. Bueno, para que veáis los productos de los dos y que cada uno valore lo que merece más la pena. Porque están los dos en Amazon al mismo precio, ¿vale? Bien, este es un calendario que es el del año pasado de NYX y son 24 productos. Es el NYX Professional Makeup Gimme Superstars. Y vamos a ver lo que contiene. Lo ponemos aquí. ¡Ay, mirad! Aquí ahora sí se ve la orquídea, ¿o no? No, tampoco. Tengo que mover un poco la cámara para que se vea la orquídea. Pobre orquídea. Con lo maja que se ya no se le ve. Bueno, da igual, oye. Voy a moverla un poco la cámara para poder poner el calendario y que lo veáis. Bueno, la orquídea está aquí. Y voy a mover así. Y vamos a ver el calendario. No sé si lo... No, no merece la pena que lo tenga así. Porque es de estos calendarios de taladrar, o sea, de ir buscando número por número. Y al final se me va a caer. Entonces es mejor que lo mantenga yo así en las piernas. Y os voy enseñando. Como veis, no me he pintado los labios. Porque en este calendario vienen un par de labiales. O tres, o cuatro, o cinco. O ya veremos en total cuántos, ¿vale? Los números estoy viendo que vienen en orden. Cosa que yo lo agradezco en el alma. ¿Veis? Un, dos, tres, cuatro. ¡Qué guay! Me parece muy práctico. Sí, para mí sobre todo. ¿Para quién se lo compra? Pues yo que sé. Está bien también. Como abres uno al día solo. O sea, una ventanita al día. Y tener la posibilidad de estar buscándolo también da juego. Pero bueno. Oye. Si tienes prisa ya sabes dónde está el número. Vas a tiro hecho. Bueno, empezamos con el número uno. Bueno, como veis yo lo pedí en Look Fantastic. Y me ha llegado muy pronto, ¿eh? Muy, muy pronto. Vamos a ver. El número uno. El primero que me ha llegado es el NYX Buta Gloss. Que es un gloss, como su propio nombre indica. Pero voy a ponerme aquí un poco más de luz. Y mirad. El de hace tres años voy a ir haciéndome los swatch así. Para que quepan todos y los vayamos viendo. El de hace tres años también lo pedí y os hice el vídeo. Lo dejo, os lo dejo por aquí. Por aquí, no lo sé. Os lo dejo para que lo veáis, ¿vale? Y vamos a ver. ¿Sabéis lo que se me ha olvidado? O sea, no puedo ser del peor. O sea, no. Se me ha olvidado traerme un papel o toallitas o algo. Desastre. Me he traído esta bolsita con paz de estos que se pueden lavar luego. Que estos ya os enseñé que lo compré en las tiendas Action. Y me salió muy barato. Entonces, nada. Para cuando vaya a probar alguno. Para ver cuál. Para ver cómo se quita y todo eso. Y para poderme probar más de uno. Bueno. Lo ponemos aquí. El primero. Creo que no es el tamaño completo, ¿eh? No. No, 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 no. No veo exactamente los gramos. Pero os lo dejo. Os lo dejo en edición. Pero no es el tamaño completo. No. Os lo dejo en edición, ¿vale? De cada tipo de labial. Los gramos que son. O sea, solo en uno seguramente. El número dos. Que tengo que dormir y esas cosas. Ah, mirad. Aquí no viene el labial. Ah, pues mirad. Esto está guay, por ejemplo. Un colorete. Es pequeño. No es tampoco el tamaño completo. Pero, por ejemplo, a mí esto me parece guay. Son 1,7 gramos. Y esto me parece muy bien. Porque es un colorete que es el Utopia. Y es un colorete de la marca NYX. O sea, no te están vendiendo un colorete que luego solo está en el calendario. Que a mí eso, por ejemplo, en los calendarios de Mercadona que he visto, me ha parecido fatal este es el colorete. No me ha gustado que cojan y metan productos que luego no tienen a la venta. O sea, creo que Mercadona, tanto como otras empresas que hacen calendarios deberían de aprovechar para promocionar los productos que luego tienen a la venta. O sea, es no meter así simplemente a un calendario de 20 euros y te metemos... Sí. O sea, calendarios baratos y con cualquier cosa adentro hay muchos. Pero que no aprovechen para meter sus productos y luego venderlos, no sé. No, me ha parecido una pena. Número 1. Bien, el colorete ese es el número 3. A ver... ¿Qué es esto, negro? Una máscara de pestañas, puede ser. Es un primer para las sombras, o sea, para los ojos. Mirad, qué guay. Un poco claro para mi gusto. Mirad. Huele un poquitín a cola. Sí huele. Y es el HD Studio Photogenic. Guay. Tampoco es el tamaño completo, también es tamaño pequeño, hay que decir. Número 4. Aquí. ¡Hola! ¡Este es grande! ¡Hala! ¿Llega hasta abajo? No, no, hasta abajo del todo no llega. Pero es grande. A ver, ¿cómo se abre? Así. ¡Mira qué guay! Y aquí viene el Born to Glow. Y es un iluminador líquido. ¡Qué guay! Nos dice que dura seis meses después de abierto. Yo, con mi visión, son seis gramos lo que contiene. Oye, pues guay. Miradlo. Me he echado mucho, yo creo. Pero, vamos a ver. Es este. Y, vamos a ver. Es muy bonito. Es un iluminador rosita. Ah, a ver. Ahí, ¿lo veis? Es bonito. Voy a dar un poco de luz para que veáis los reflejos. Así veis mejor los reflejos. ¿Veis ahí? Este es el iluminador. Ay, muy bien. Oye, por ahora, guay. El número cinco, que va aquí, seguidito, como el paso doble, como os digo. Aquí no me hace falta ni cantaros. Como vienen seguidos, aquí ya sé dónde está. Y aquí viene otro de este, como el primero. El, 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 NYX, NYX Soft Matte Lip Balm. Y este es, mirad, es un tono más oscuro, bastante más. Hola, y este es muy mate. No es igual, ¿eh? Este es un común lip gloss. Y este es un mate fijo. Sí. El tipo de textura que tiene, no tiene nada que ver. Muy bien. Parece guaya y poder probar muchos productos de una marca. Creo que está muy bien. Si la marca te gusta. Sí. Número seis. ¿Qué es esto? Una sombra de ojos. Y es, y es, y es. La sombra donde estás corazón. Que luego tú palpitas. La utopía. ¿Utopía era el otro también? Ah. Utopía Softim. Y esta es la, eh, Per, Per Penzo. O sea, es de la colección Utopía. Ah, no te caigas con lo mono que estaba quedándome. Vamos a ver. Ah, 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 ah. Ay, qué bonita. No tienen espejo ni nada de eso. Pero mirad, qué bonita esta sombra. A ver, ay. A ver si se ve mejor así. Es un, un teja. Mirad. Aquí. Aquí. ¿La veis? Ay. Es un teja muy bonito. Un teja clarito. Muy bonito. Guay. Ajá. Número 7. A ver, ¿dónde estás corazón? Que oigo tu palpita de aquí. Otro más. Estos chiquitines. Y este es el NYX Butar Gloss. Que este es como los primeros. Que es Butar Gloss. Y son parecidos. Pero no son iguales. Este es el primero. Y este es el que ha venido ahora. O sea, que son gloss de manteca. Algo así nos diría. Viene a decir. Y mirad. Este es. ¡Oh, qué oscuro es! Este es muy oscuro. Para mi gusto. Bueno, para mi gusto. Para lo que me puede quedar bien a mí. Este tipo de tonos me hacen muy seria. Muy, muy seria la cara. Me dejan los rasgos muy así. No, no me gustan. Número 8. Vamos a ver. Otra sombra de ojos. Yo creo que es que... A ver. Es que no estoy leyéndolas bien. Os dejo escrito el nombre de las sombras en edición. Porque es que son de la colección Utopía. Pero tienen diferentes nombres. Y yo, como no me he traído las gafas. ¡Ajá! Y que esté a la venta, claro. El número 9. Porque si luego no está a la venta, caliente faena. También porque los calendarios, las marcas los deberían de utilizar para promocionar sus productos. O los productos que tienen a la venta. Y matan dos pájaros de un tiro. O sea, la gente paga por los calendarios. Y encima puedes enseñar tus productos. A mí me parece un chollo. Si yo fuera empresaria, desde luego, que iba a hacer cosas así. Siguiente. Otro butagloss. Y además eso, calendarios que no te obligan a... O sea, este tipo de productos son productos perecederos. No estamos hablando de un calendario, por ejemplo, de productos de decoración. ¿Sabes? A ver, este se ve así. Que los productos de decoración, pues luego te duran toda la vida y no vuelves a comprar. Es este, ¿lo veis? Pero este tipo de productos que se estropean y que tienes que volver a comprar. O, por ejemplo, que te guste la textura. Por ejemplo, número 10. A ver, ¿dónde estás? Otro iluminador. Y este es un iluminador en rosita. Sí, y este es el Liquid Illuminator. Este es el Toro Glam. Glam, que en el otro no lo he leído, el tono. Y este es el tono... Jolín. Su Dream, el primero, y este es el Glam. Y vamos a ver qué diferencia hay. Y el otro es... Cuando se seca es un rosita blanco, o sea, clarito. Y este... Marros. Este es como un rosé champán. Vamos a ver. Este es este... Me salió la gota. Ay... Se parecen, pero... Este es más doradito. ¿Lo veis aquí? Ay... Este... Ay... Sí, este se ve más doradito. Sí. Número 11. Tío, que no me hace falta cantar. Número 11, vamos a ver. Aquí nos viene otra vez. Ah, este es el Soft Matte Lip Cream. Eh... En el tono... Ah, bueno, no sé qué. Pero no lo veo. Y este es otro mate, como el segundo que hemos abierto. Que son muy mates, eh. Y mirad. Vamos a ver. Este. Es bonito, eh. Son bonitos de todas formas. Mmm... Me huele la mano muy bien. A mantequilla. Sí, huele a mantequilla. El número 12. A ver, ¿dónde estás? Aquí. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Ay, ábrelo bien, Eli. Eli, ábrelo bien. Aquí. ¡Hala! Otra sombra. ¡Qué bien! Oye, la tercera sombra. Esta es un dorado... Que claro, o sea... Exagerado. Dorado, exagerado. Ah... Mirad qué barbaridad. O sea... Y... Es bonita, eh. Tiene todo. Tiene glitter. Tiene glitter para parar un tren. Pero esta para Navidad, para quien se atreva... La verdad que es una sombra que yo no me la pondría. Ni en Navidad, pero porque no es mi estilo. Pero, de todas formas, me parece... Que no está mal que venga el Navidad. Cansado. Vamos a ver. No me la pondría, no la voy a usar, pero Navidad es un momento en el que meter algo dorado exagerado. Creo que no está mal. Pues sí. A ver, un rojo que te cojo. Que también es típico de Navidad. Muy típico. Y este es de la línea... De los lip... De los gloss, creo. A ver. Ostras. Ostras, ostras. Mirad. Ala, 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 ala. A ver. A que no os cabe duda cuál es. Este es que, hijo, si me atrevo con este... A ver, voy a... Bueno, ya he decidido que me iba por las gafas, porque si no, no hay manera. Y este es de los Mate Lip Cream. Y ya veis. Este rojo que te cojo, o sea... Vamos a ver. Siguiente. Vamos por el catorce. Ay. Que me saco... Bueno, con las gafas ya no me saco. No, ojo. Mira lo bueno que tiene de las gafas. Que estoy tan poco acostumbrada a utilizarlas, que me las pongo para cuando se me hace la vista. O sea, necesito media hora. Es que no las utilizo nada. Nada de nada. ¿Por qué? Pues ni idea. ¿Por qué no me he acostumbrado? Porque una vez tuve, me compré un año, gafas de sol graduadas y gafas normales graduadas. Y me subió mucho la graduación. Y entonces creo que se me acostumbró la vista. Y desde entonces siempre me hago gafas, pero soy reacia luego a utilizarlas. ¿Por qué me las hago? Porque sé que es lo que tengo que hacer. Pero luego es que no las utilizo. En el coche. Para conducir y fuera. El siguiente, un tamaño bueno, bueno. Y este es el Pore... Es que esto ya es el Pore Primer. Que es un primer... Sí. Y son 6 mililitros. Y vamos a ver. Este es un primer para la cara. Y es para los poros. Que disimula los poros. Me acabo de echármelo aquí. Tiene un poquitín de color. ¿Lo veis aquí? Un poquitín de color. Y vamos a ver. Una textura... Deja la piel como muy sedosa. No huele a nada. Y deja la piel sedosa. Me recuerda un poco la textura al de Benefit, al Porefesional. Sí. Sí. Aunque este es más... El Porefesional es como más denso que este. Sí. El número 15. Vamos a ver. Otro detalle. Esto son los polvos matificantes, creo. Unos polvos finis. El HD Finis Powder. Powder de finición. ¿Qué vienen? Uno con... Ah, no. Vienen... Oye, qué cantidad. Son polvos traslúcidos. Y estoy intentando buscar a ver la cantidad de producto que viene. No lo encuentro, no lo encuentro. No lo encuentro, pero ya lo voy a buscar. ¿Vale? Por el fin... El fin... Ah, sí, aquí. El finis powder. No veo. No veo la cantidad. No. Luego lo miro bien. A ver si... Y si encuentro la cantidad que contiene, os lo... Os lo digo. Pero bueno, están bien, eh. Blancos, blancos, blanquísimos. Pero luego no... Son más blancos aquí. Bueno, claro. Está claro. Pero... Sí. Luego en el alcohocerno no se queda muy... No se queda muy blanco. No coge demasiada sensación. Y deja la piel muy suave. Sí. Mirad la sombra dorada, eh. ¡Qué barbaridad! Siguiente. El dieciséis. Aquí lo tenemos. A ver. Y este es... Que este me recuerda a mi prima Rebeca. ¿Por qué? Ni idea. Pero cada vez que veo de estos tonos... Además, os lo digo siempre. Me recuerda a ella. Y este es el... Soft... Me pone aquí. Joder. Soft mate. Eh, sí. El soft mate... Otro soft mate lip cream. Que es como el rojo este, el marrón este... O sea, de los mate. Y... Y... Vamos a ver. No sé por qué me recuerda a mi prima. No lo sé. Y es este. Que hay en cámara. Se parecen mucho, pero no. No. Huelen bien, eh. A ver. Siguiente. ¿Dónde estás, corazón? Que oigo tu palpitar el diecisiete. Aquí viene un butaglos otra vez. Este es muy bonito. Me parece a mí. Muy ponible. A ver. Sí, mirad. Rosa, muy rosa. Es este. Sí. Ajá. Huele de maravilla. Y vamos a por el dieciocho. ¡Ay! ¡Qué cuqui! Este es el... Mira qué bonito el packaging. Es un rosa... Rosa oro. Oro de... Y este es... Evertail. Lip oil. Ah, un aceite. Un aceite para los labios. ¡Oy, oy, 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 oy! Por favor. ¡Oy! ¡Oy, oy, 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 oy! o sea, del año pasado como los productos no están abiertos no hay ningún problema y este es muy cookie y un aceite hasta que encuentro uno para aplicarme me dejo el aceite 19, otra sombra de ojos oye 1, 2, 3 sombras un colorete los polvos una sombra azul con todo el glitter del mundo o sea, mirad la amarilla de antes y ahora esta azul ay, esta es muy bonita esta es más discreta que la dorada tiene partículas o sea, mirad en el dedo pero luego al aplicártelo no se ve tan igual que la dorada es muy exagerada pero esta no esta luego al aplicarla se ve muy bonita sí, tiene alguna partícula de glitter pero no es como la otra no, y esta es muy bonita a ver si veo el tono por cierto este es el sí, Purple Shimmer es esta eso es esta la dorada será la Gold Shimmer me imagino la Utopía Gold sí y es la na, 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 na sí Utopía Gold es el nombre de la sombra bueno, luego os los pongo en edición y acabamos antes el 20 otro labial y he de tirar este que mira que me lo he puesto en las piernas pues se me ha de caer este viene un Buta Gloss y este que tono viene vamos a ver y este es el tono Buta Gloss el tono donde viene creo que el tono va a haber que buscarlo en el calendario ah no es el tono 055 puede ser no 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 veo el número del tono pero bueno vamos a ver y sería este marrón muy mono muy bonito joder como me estoy poniendo la mano el 21 vamos a ver donde estás que brazón que hoy veo que hoy no me hace falta y aquí viene el soft matte lip cream un labial mate un tono marroncito es este a ver a ver me voy a atrever con este por ejemplo como podéis ver no me he traído espejo aquí todavía y no veo nada bien no me refleja la luz os puedo decir que es muy cómodo al aplicarlo es cómodo y sale muy rico sí el 23 ya estamos acabando ah no 22 la lotería vamos a ver esta gente sabrá que la lotería es la lotería en España el día 22 igual sí porque el gordo de la lotería es muy famoso otra sombra de ojos oye me gusta como va como distribuido que no han puesto todos los labiales juntos ni nada de eso van como mezclando y eso me gusta y aquí viene una sombra que esta es la 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 dark purple o sea tenemos la de antes que era la shimmer purple y esta es la dark y es esta muy bonita es una uy una morada pero mate mirad que bonita aquí está la brillante y a ver esta que tal pigmenta o mama o sea mmm como os lo diría o sea mirad que barbaridad guay guay ah la cantidad viene aquí mmm mmm pero bueno con 7 gramos vienen las sombras en cada sombra el 23 vamos a ver un rimel tiene que ser o un eyeliner el iluminador nos falta también ¿no? sí sí porque eso no sirve de iluminador esa sombra desde luego que no ay esto no esto no es un eyeliner esto es uno de estos mates pero o sea es un color como mega burdeos creo a ver un burdeos muy oscuro uno mate sí alá es bonito también eh mirad que bonito es muy bonito ajá y el por último ¿no? sí y el por último pero no menos importante vamos a ver el 24 que no viene nada así especial pero bueno está bien oye yo creo que tenía ¿no? ¿ves a quién me aparece? no, no yo pensaba que iba a venir algún iluminador o sea algún iluminador algún rímel o algo así y no no viene el por último pero no menos importante un butter lip gloss es un calendario que está bien pero te tienen que gustar este tipo de productos o sea los libros y los mates de NYX las sombras también pero como veis es muy repetitivo ¿eh? tanto en los tonos como en el tipo de productos para que os hagáis una idea porque no sé por ejemplo falta iluminador falta eh colorete viene pero falta iluminador falta esto que iba a deciros muchas cosas faltan ahora me he quedado con el iluminador bloqueada así creo que faltan muchos productos por venir así que bueno voy a haceros el vídeo del otro y a ver cuál os parece mejor y así podéis decidir ¿vale? espero que os haya gustado a máscaras de pestañas eyeliner nos faltan un montón de cosas espero que os haya gustado el vídeo espero que os suscribáis que compartáis que le deis al like y que estéis muy bien espero que estéis muy bien y que estéis luchando por sonreír y por vivir ¿vale? un besazo muy gordo y mirad la que tengo aquí liada mario agorí agorí un besazo muy gordo un besazo muy gordo